Una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos que las cantamos Mordida ¿Ya quieres hacer una mordida? Ok, pero déjame cortarle un pedacito para que le den la mordida Sí, sí, sí ¿Cuál pasitos allá? Sí, porque nosotros tenemos café, pero... ¿Y un bachón plate? ¿Y un bachón plate? ¡Ah!